Las autoridades sanitarias recomiendan quitarse las prótesis mamarias PIP, esas que fabricó un empresario con el sello de sinvergüenza, que vendió en todo el mundo y cuyo producto coló tanto a administraciones como a muchos profesionales de la cirugía plástica. Aquí en nuestro país hay, dicen, alrededor de 20.000 mujeres que se implantaron estas prótesis, también algunos hombres, y las autoridades recomiendan ahora, hace sólo unas semanas, que deben retirarse porque hay evidencias de que puede plantear algún problema de salud. ¿Por qué? Porque estas prótesis se rompen con mucha más facilidad y mucho antes que cualquier otro tipo de prótesis y porque las sustancias que llevan dentro pueden resultar peligrosas, por ejemplo, cancerígenas. Este hombre, este empresario francés, ya ha sido puesto en el banquillo en su país y está esperando sentencia. Ahí, repito, miles y miles de personas afectadas. En nuestro país también, pero ahora se plantea una cuestión. ¿Qué hacemos con todas estas mujeres y algunos hombres que llevan implantadas estas prótesis? Algunas ya han tenido el problema, las prótesis se han roto y han tenido auténticos problemas sanitarios y naturalmente con un coste económico muy importante. Pero ahora entonces, ¿qué se hace? La sanidad pública dice que va a pagar en los casos en los que fue la sanidad pública quien implantó estas prótesis por problemas no de estética, sino sencillamente de salud, en casos de cáncer, en casos de extirpación obligatoria. Pero el 96% de estas prótesis se han puesto en mujeres por problemas estéticos y las afectadas dicen que si no hubo controles, si fallaron los controles, la sanidad pública no supo detectar este fallo, este problema, este fraude y tampoco lo detectaron los profesionales, ¿por qué tienen que ser ellas las que paguen la nueva operación y los problemas que se deriven? La nueva operación, estirparlas, poner unas nuevas mamas, significa unas nuevas prótesis, significa que les va a suponer un coste de más de 2000 euros. Y ahora la cuestión es saber entonces que se toma una decisión. Esto es algo que ya se sabe, es decir, las administraciones muchas veces no controlan de forma suficiente y lamentablemente tampoco los profesionales. Por lo menos en muchos casos. Hay profesionales que sí han solucionado el problema a sus pacientes, pero no en todos los casos. Así que a ver ahora qué es lo que determina la justicia, porque mucho me temo que esto, donde se solventará finalmente, como tantas veces, es en los tribunales. Pero no habría forma de solucionar este problema de una forma mucho más rápida, porque algunas de las mujeres que están esperando operación por parte de la sanidad pública, nos dicen las afectadas que llevan más de un año en lista de espera. Así que yo creo que todas estas mujeres y los hombres afectados por este fraude de los implantes fraudulentos se merecerían por lo menos una solución más rápida y no tener que esperar a los tribunales, porque ya sabemos que estas cosas, y más en estos casos, van para demasiado largo.